Tanto Michel como Valentina Nos va a hablar hoy Nos va a comentar Y Antonio de Villena Nuestro óptico no viene por razones laborales O subocupaciones Nos va a hablar del nivel O el grado 9 en el tarot O el número 9 ¿Tiene alguna relación? ¿O todo lo mismo? Bueno, el número... ¿El número 9 en el tarot es distinto al grado 9 en el tarot? Sí, puede ser distinto Venga Porque el grado 9 engloba dos números Que es el 9 y el 19 Que ya vamos por un grado El que consigue el grado 9 Fue el que consigue el grado 9 No está como yo Está en la gloria No, mira El que consigue Cuando hemos hablado de los extremos En el grado 9 ¿sabe lo que hacemos? Unir los extremos En el grado 9 no hay Bueno, esos extremos sí están No es que no estén Están en la realidad Siempre hay un extremo Hay otro Si nos colocamos en un extremo Entonces Enfrente tenemos al otro Pero si nos colocamos en el grado 9 Ahí no estamos en ningún extremo Estamos uniendo los extremos Por eso hemos dicho que el grado 9 Está basado en dos Arcanos Que serían El ermitaño Que el ermitaño Es mi propia individualidad Mi propia sabiduría Y el Y el sol Que sería ya Esa luz Sin extremos Pero no es que yo Rechace los extremos Diga que no hay Sino que los a uno Con amor Y los agrupo ¿no? Están unidas en mi psique Estos son elementos psíquicos En mi psique Los dos extremos Se aunan Y se agrupan Y entrarían en el grado 9 De la cábala Ya hemos dicho La cábala de la tradición Que sigue Mario Saban El número 9 Lo llama Jojma Y Jojma Lo traduce como Sabiduría Y entonces En el grado 9 Lo que hacemos es Entrar en un plano Psíquico En el que El tiempo y el espacio Realmente No están todavía Realmente Tan definidos Son más etéreos No son Unas condiciones Necesarias Para el pensamiento Aunque están Pero digamos Cambia esa forma De entrar En esa mente Y se traduce Jojma Como sabiduría Sabiduría Es simplemente una palabra Pero a ver si podemos Hacer ver O hacer entender Lo que es entrar En esa energía Que están ahí Marcada por El ermitaño Y el sol Sería Veníamos del grado 8 ¿Recordáis? Sí Que el grado 8 Hablamos que era Toda la sistematización Eran mis creencias ¿No? Eran las bases Que sustentan Mi realidad Y porque es lo que yo creo Y son los esquemas mentales Que yo he ido conformando Que eso es necesario Eso es precioso también Porque eso también Nos ayuda a conformar Y a ordenar Nuestra realidad Eso era vina Es necesario Tener esa mente Pero esa mente Al purificarla Y al seguir indagando En la realidad En la que vivimos Ocurre algo maravilloso Que es que Salta hacia arriba Y entonces Se vuelve receptiva Como una copa Y se vuelve receptiva Hacia Otro tipo de realidad Simbólicamente Lo podíamos decir Que está como Una realidad divina Todo es psíquico Y todo es interior Pero Para entender Cómo lo ponemos nosotros En nuestra Realidad simbólica Es decir Es como si yo me abriera A Dios Sería algo así Como ser receptivo A una energía Que viene de arriba Y es una maravilla Perdón El ermitaño parece Que está en una montaña O está en una montaña ¿No? Por lo mismo Lo que he visto Trae imágenes Claro Estar en una montaña Claro Porque ha subido El ermitaño Ya ha caminado Y ha subido Por la montaña Mira El loco Eso El loco ¿Te acuerdas? Tiene un bastón A ver si aparece por aquí Rápido El loco Tiene un bastón Y él Tiene otro bastón Él quiere decir El ermitaño ¿Ahí estaba yo? Ah, aquí Gracias El loco Tiene un bastón Rojo Su maestro Es el ermitaño Mira El loco Va haciendo el camino De Santiago Todo lo que hablamos El fin de semana La semana anterior Del camino De Santiago Este El alma Pero el ermitaño Es el que ya ha caminado Ese camino Y ha llegado A un lugar Que es la meta Del camino Que en realidad Es un lugar De la mente Como estamos diciendo Es decir Ese bastón Por eso está en una montaña Ha subido ya La montaña Si Juanjo Que tiene Visión simbólica Ve una montaña Es que está En una montaña Entonces En el Rider Waite Aparece creo que una montaña Una montaña A lo lejos Entonces Sube esa montaña Porque ha subido Por la mente Y ha logrado Trascender Ese mundo De que estábamos hablando antes Es decir El marco lleva una lámpara Claro Que el loco no lleva Claro ¿Y sabe por qué? Venga Porque mira Como él tiene la energía del sol Y ha llegado Donde ha llegado Él quiere ayudar No es que quiera Es que él ama Ama A sus congéneres Da la luz Y lleva la luz Lleva la luz A la humanidad No es una luz Que se queda él Sino él En ese esfuerzo De llegar Donde ha llegado Hace también Un esfuerzo mental Con su mente binar Y para que lo entiendan Entonces trabaja aún más Hace un trabajo durísimo Con ella O con él mismo Para Poder explicar Al lugar Donde ha llegado Y entonces Es luz Para la humanidad Porque si yo simplemente Llego a ese lugar Y ahora le vamos a preguntar A Valentina A ver Que opina Si yo simplemente Llego a ese lugar Y ya está Y después llego aquí Y no tengo recursos Y digo Y me preguntan Bueno ¿Y qué? Y tú dices No, no Eso es muy guay Uy, qué bonito No Necesito Una explicación Necesito Razonar Que tenga una lógica Para yo poder expresarme Con mi lenguaje O con pintura O con símbolo O con música O con el arte Entonces hago un esfuerzo Es Yo creo que este nivel Es el nivel Se me está ocurriendo ahora También de los artistas Porque yo recibo Realmente Yo Llego a un lugar De creatividad pura Donde Digamos Lo que se manifiesta ahí Es el infinito Es como Yo Llego a ese infinito Lo Lo logro comprender ¿Y? Dentro de De esa sabiduría Y después lo intento Bajar al grado anterior Por ejemplo Al grado 8 Y lo voy Realizarlo En el grado 1 Y llevar Y concretizar eso Para que la humanidad O Mis compañeros Y mis compañeras Puedan comprender A donde han llegado El que ha llegado Simplemente ve el símbolo Y dice Puf ¿No? Ahí hay una montaña Pues El ermitaño Subió la montaña Te pregunto ya a Valentina ¿Vale? Venga Pregúntale Los que llegan al grado 9 Que ha llegado Que ¿Qué sensaciones son Las que tiene que percibir? ¿En qué estado mental Debe estar? O las emociones Que tiene que vertir El que llega Al grado 9 A mí se me ocurre Una analogía No sé si a veces Han escuchado alguna vez De la lectura ¿No? Está la lectura común Como lee cualquier persona Un poquito más Sí, perdón Que está la lectura común Y luego Si alguien quiere mejorar Su capacidad con la lectura Hay unas técnicas De lectura rápida ¿No? Y luego Como en otro escalón Está la foto lectura Donde yo como Capto esas palabras De una impresión Entonces Se me ocurre Esa analogía ¿No? En biná En el grado 8 Hay como un procesamiento Más Sería como En una biná desarrollada Como una lectura rápida Pero esta forma De captar Es una impresión Sería esa jota lectura Entonces Hay una comprensión Como en el acto En un nivel de razón Como más iluminado O más amplio O más Entonces Es como una comprensión Como en el corazón No sé Más intuitivo A mí me gustaría también Introducir algo Que yo creo que es bonito Que es Porque aquí veo yo Ya Definiendo simplemente Los símbolos ¿Vale? Lo estamos llamando Grado 9 Pero vamos a ver La enseñanza Que nos dice el tarot Con estos dos ¿No? Que es Como una dicotomía Entre estos dos símbolos Entre el 9 y el 19 Que es entre la individualidad ¿No? El desarrollo de mí Como individuo Andar mi camino ¿No? Con mi bastón Y después El compartir eso Con mis congéneres ¿No? Hay ahí como Como una dicotomía ¿Cómo ¿Cómo ve Valentina? Me gustaría preguntarle ¿No? En su trabajo Como mentora Y como Acompañante En los procesos De manifestación De tantos clientes Como tiene ¿Cómo ves tú Esa dicotomía ¿No? Esa dicotomía Entre la individualidad Y la colectividad ¿A la hora De compartir Esa experiencia? A la hora De Digamos Vivir una Una vida coherente Con Con tu propio camino ¿No? Es decir ¿Cómo Cómo Se puede vivir En la individualidad Pero sin llegar Al aislamiento ¿No? Y cómo se puede Compartir en la colectividad Sin ser Diluido Y sin diluirte Tu propia esencia Claro Yo creo que hay un punto De inflexión Así como Radical En el momento Que vos te das cuenta De que Todo es uno Entonces Ahí hay un cambio Un cambio En la forma De concebir La vida El mundo El cosmos Todo lo que es Entonces te das cuenta De que Esa individualidad Como que Te excede Y se expresa A través de todo Y que ese colectivo No es más que tú Sacado hacia afuera Entonces ya Eso es otro paradigma Porque en un paradigma Yo puedo ver Mi yo individual Y hay un colectivo Allá afuera Que yo llego a ver Hasta cierto punto Pero luego En esas experiencias De revelaciones Que vas teniendo De tu propia experiencia Te das cuenta De que Realmente Todo el mundo Todo lo que vos Percibís Las relaciones Los eventos Las circunstancias Sos tú Sacado hacia afuera Entonces Esas ideas De aislamiento O de necesitar Como Abstraerte Retrotraerte Vivir tus cosas Y luego La sensación De salir A compartirlas Cambia Yo me estoy Como experimentando Todo el tiempo En mi cuerpo Y a través de todo Entonces Esa secuencia lineal Que era Primero lo vivo yo Y después lo comparto Pasa a ser Otra experiencia De en tiempo real Yo estoy viviendo Algo dentro de mi cuerpo Y estoy viviendo Algo fuera de mi cuerpo Pero siempre es conmigo Entonces eso cambia La idea De lo que es compartir El ermitaño Lo podemos asociar Con muchas cartas De tarot Y significar Con la Asociar una carta Con otra Sí Cuando Por ejemplo Tú la has asociado Con el sol Claro Por ser un 9 El sol es un 19 Y por el significado De la carta Podemos asociarlo Con otra más Sí El ermitaño Tiene relación Con todas las cartas Puedes tener Con todas Pero cuando hablamos Del ermitaño No es el concepto Que tenemos Del ermitaño De una persona Oculta Escondida En una cueva Eso hay que explicarlo bien Eso es lo que estaba Explicando Valentina Bueno Es que la gente No tiene un concepto bien Que el ermitaño Es que el concepto Que tenemos Una cueva metida Sin salir Sin manifestarnos Por eso el grado 9 Es maravilloso Tiene la unión De esos dos Para que no nos confundamos El ermitaño Lleva H Y en español No lleva H Y en francés Tampoco Dermit Y lleva una H Porque no está siendo Referencia Realmente A un ermitaño Que se retira A una cueva Para encontrar ahí La luz No es esa la idea Esa es una idea Del asfetismo Pero aquí vamos Más una idea Más tántrica Que la luz Ya está en mí Y está en todos Y la disfruto Y la gozo Hermes La H Tiene que ver Con Hermes Hermes Trismegisto El tres veces sabio El que traía La triple sabiduría También Hermes Es el Mensajero De los dioses Era Mercurio En Grecia Y en el antiguo Egipto Era Hermes Era, perdón En Grecia Era Hermes Mercurio En Roma Y en Y en Egipto Era el dios Tot Entonces ¿Quién es El mensajero De los dioses? Y vienen Los dioses Que es el sol En Grecia Hermes Era un dios solar Porque claro El sol Era lo que nos Alumbraba A nosotros El grado nueve Si es la sabiduría Lo que Y ahora le podemos Preguntar a Valentina Para introducir Este concepto La sabiduría La sabiduría Si es el sol Como símbolo Es la luz Y eso ¿Para quién está? Eso tiene un dueño La luz Tiene un grupo Privilegiado Un país Privilegiado Uno Está para todos Entonces El ermitaño Hermes En sí Cuando uno llega ahí Está para todos Y esa luz Está también Para todos ¿No? No es No es algo Que yo llego Por mi esfuerzo Que puedo llegar Pero que no es mío ¿Eh? Cuando yo llego A esa luz Esa luz Es de todos No es algo Que me Que me pertenezca A mí ¿No? Es mi No En mi creación Es algo que está ahí Para que todos Disfruten de eso ¿No? ¿Cómo entiende Valentina El entrar En esa mente universal Que estaría representando ¿Cómo? En tu sistema De De entendimiento De la vida ¿Cómo explicaría La llegada A esa mente? ¿Qué pregunta? Bueno Bueno Hay Capaz que Puedo separar Por una parte Se suele Hablar a veces De la parte racional La parte analítica A veces se asocia Eso a la parte consciente Como esa Esa mente Que clasifica Escudriña Dice esto así Esto así ¿No? Y que es muy consciente De esas cosas Y después Hay otra parte Que se le llama La parte subconsciente Que es lo que vendría Está más relacionada Al grado 9 Que habla Michelle Y que es como La parte más Intuitiva Es una parte profunda ¿No? Entonces Yo siento que Para llegar Cada vez más A ese acceso O a esa vivencia De la mente Universal Se trata Se trata De desarrollar Esas dos Esferas De actividad De manera Armónica Desarrollar Tanto esa parte Racional Tu capacidad De cuestionar De hacerte preguntas De no aceptar Cosas que no tienen Sentido para ti O sea Realmente Estar explorando Como un investigador Científico Alguien curioso Que realmente Quiere enterarse Y no aceptar Cosas que no te Hacen sentido Porque eso termina Yendo en Confusión En evasión En negación Te desconecta Y por otro lado Desarrollar esa parte Intuitiva A la par Entonces es como Que se van Solapando Y se van tejiendo Como en una forma En una sola forma De pensar Que sería como Un pensaciento Como que pienso Y siento Al unísono Y en la medida Que yo voy desarrollando Esas dos esferas Armónicamente Voy generando Como ese canal central Que me hace acceder A esa mente Porque De verdad Hasta que llegó Michel Yo de tarot De tanto leer Uno va asimilando Detalle De la figura Del nivel La explicación Va uno investigando De verdad Y se va Metiendo en el tema La simbología tan grande Que tienen Las cartas de tarot Y el nivel Y deduzco Deduzco En mi opinión Que El ermitaño Tiene algo De equilibrio Sobre todo Teniendo en cuenta Los niveles Donde venimos El equilibrio Creo que se lo da El bastón La misma luz El mismo saber estar Digo yo ¿Cómo conseguimos El equilibrio Que consigue El ermitaño? A ese nivel A ese nivel A otros niveles No sé No sé si Me entendéis la pregunta O ¿Cómo podemos Trasladar la opinión De la gente Que nos está escuchando? Ese equilibrio Que manifiesta Bajo mi criterio El ermitaño A través de la contemplación De la meditación Que se puede vivir De muchas maneras A veces hay ideas De que yo medito En postura de loto O en una montaña Y uno puede estar Meditando aquí Haciendo radio El hecho de estar presente En una actitud Receptiva Mental Una actitud mental Receptiva Contemplativa Yo creo que Es lo más Poderoso Y directo Para desarrollar Ese equilibrio Michelle Que es importante Trasladar El tarot Por lo que significa Teniendo en cuenta Que vamos A una sociedad Un poco egoísta ¿Verdad? Por lo menos general ¿No? Sería conveniente Tener el tarot Siempre encima De la explicación De vosotros Porque nos abre un poco La mente Y nos da Tranquilidad Fíjate lo bien Lo bien que estamos Hablando aquí De manera Relajada Pensando En fin Que nos da un poco De equilibrio ¿No sabes por qué? Porque estamos introduciendo Un elemento Que realmente Es nuevo Y que podríamos decir Que cuando tenemos el tarot Introducimos parte De ese grado nueve Que es lo simbólico Que es un tipo de mente Distinta a la que Estamos acostumbrados Es una mente Que te incita También a la introspresión A mirarte A ti ¿No? Y entonces claro El tarot es una herramienta Maravillosa Para el siglo XXI Yo estoy de acuerdo contigo Para Cambiar nuestra mente Ser Hacer esos ejercicios De introspresión De conocernos Y por ende Voy a conocer el mundo Si yo me conozco a mí Te conozco a ti también Te estoy conociendo Cada vez que me conozco más a mí Conozco más A el otro ¿No? Y ese equilibrio Del que estaba hablando Mira aquí tenemos A estos dos niños En la carta 19 ¿No? Están ahí Ninguno es más que otro Y están ahí Equilibrados Y me recuerda Lo que hablaba Valentina Del equilibrio también Entre esos dos tipos De mente ¿No? Esa mente más Analítica Y esa mente más Intuitiva El Valentín Tomber Escribe Bueno, escribe anónimamente Pero se ha descubierto Que es Valentín Tomber Escribe Al hablar Del arcano del sol Y de buena parte Del grado 9 Pone un símbolo Y se pone una luna Una media luna Como la que tenemos ahora Si nos asomamos esta noche Aquí a Sanlúcar Tenemos Una lunita preciosa Árabe ¿No? Con venu por ahí Se ve tan bonita Bueno, pues tenemos Esa luna Tan preciosa Que sería Esa mente Intuitiva Perdón Esa mente analítica La vamos a llamar Esa mente analítica Pero que se abre Es una mente Que no renuncia A el análisis No renuncia A la razón Pero de repente Se abre Y le coloca A Valentín Tomber Un círculo Con un punto Que es El sol El símbolo del sol Entonces Esa mente que se abre Pero dice Pero todavía falta Dice Ahí Es mucho Estamos uniendo Entonces dice Es el símbolo Viene del apocalipsis Que ya vamos a entrar Un poco en el arcano siguiente Que ya veremos Cuando lo hacemos Entonces Y tiene Doce estrellas Entonces dice Es una virgen Luminosa Como el sol Que pisa Está pisando La media luna Y está coronada Y está coronada De estrellas Y entonces Él dice Es La unión Entre la razón Con la intuición Pero dentro De un marco De doce estrellas Que es lo cósmico Dentro de un orden Cósmico Dentro De unos números Que están ahí Conformando el universo Entonces Entro Ahí Y dice Y ese es el grado nueve Cuando yo Logro Unir Todos esos símbolos Es decir El orden cósmico Con las doce estrellas Representado por las constelaciones Por lo cósmico Por las estrellas Con La luminosidad del sol Y con la receptividad De la luna Wow Entonces Ahí Dice Valentín Tormes Se entra en un En un grado nueve Que es En sí mismo Es un gozo Tremendo también Entrar En esa mente Y lo que me gusta Es la llegada Al planeta De nuevo A la realidad Que yo voy a A conformar Para llevar esa luz ¿No? Como una guía Sobre todo para mí Mario Saban Lo escuché ayer Estaba escuchándolo Y decía La gente se cree Que yo escribo los libros Para Para la gente Pero yo lo escribo Para mí Para ordenarme yo Y eso es La maravilla Por eso El ermitaño Lleva aquí un libro También oculto Entre los ropajes ¿No? Es decir A veces Escribimos Para ordenar Nuestras ideas Y cuando yo ordeno Mis ideas Si son valiosas Las puedo compartir Con los demás Y le pueden ayudar A los demás También a Ordenar sus ideas Para llegar A un sitio Que es común A todos Valentina En esta mentalidad Del ser humano En este nivel O otro nivel El sí o no Son excluyentes ¿En qué sentido? En todos los sentidos En este nivel Es decir Excluye Si digo que sí En el nivel 9 O en el grado 9 Excluye al no Y si digo que no Excluye al sí Nuestro Nuestra mente Son excluyentes En general O realmente Tendremos que tirar Para comprender Todas las situaciones Ahí te animas A poner un ejemplo Porque así puedo usar Ese ejemplo Para explicar Bueno Vamos a ver Si yo en el nivel 9 Veo El sol No lo veo No lo veo Excluye al que lo ve Por ejemplo Ve algo Y yo no La luz esta Del ermitaño La estoy viendo Yo la veo Pero hay otros que no Sí ¿Excluye una persona A otra Por no ver una cosa? Claro Está súper buena La pregunta Tú solo Eres capaz de ver Lo que está En tu mente Entonces Así alguien Te lo esté poniendo Enfrente No lo ve No lo vas a ver No Porque sos capaz De recibir Solo lo que ya Te has dado Solo lo que está En tu mentalidad O en tu conciencia Entonces Uno está siempre Viendo los contenidos De su propia conciencia Entonces vos podés Tener alguien Que escribió Un libro precioso O que te explica El grado 9 Perfectamente Y puede sí En realidad El otro Lo que hace El otro nunca Te puede dar nada Esa es la verdad Lo único que hace Es resucitar Algo que estaba Dormido O latente En ti Entonces Solo vas a recibir Aquello que está ahí Porque vos Potencialmente Ya te lo diste O ya te lo diste Sí Muy bien Y he visto también Michelle Que el mitaño También Alguna gente Lo representa Al revés Tiene alguna Simbología Algunas cartas Que Lo gira Otro camino Que quiere decir Al revés Boca abajo No, no, no Que en vez de ella De izquierda a derecha Andando Va de derecha De derecha a izquierda Sí, sí Tiene otra simbología O tiene otra Es distinta, ¿no? Porque hay muchas tradiciones Del tarot El mitaño En realidad Está aquí Mirando Hacia la izquierda Porque él ya ha llegado Digamos El loco Va hacia la derecha Porque quiere llegar A un sitio Tiene un objetivo Y aquí es como El símbolo Bueno, nadie ha llegado Nunca Y Todo es uno, ¿no? Todo es uno Porque no hay una meta Todo sucede En el grado nueve En realidad Todo sucede Al mismo tiempo Porque El tiempo No está todavía ahí Realmente conformado Tal y como lo entendemos Nosotros Hay un tiempo El tiempo holográfico Es infinito Y se mueve No es el mismo el tiempo Para alguien que Para un ser Para un árbol Que dura mil años Que para un gatito Que dura Catorce Entonces El ermitaño Está aquí En actitud receptiva Está iluminando Su pasado También Porque está llevando Luz A esos recuerdos Que él tiene Y está también De una manera receptiva Como esperando No quiere llegar A ningún lado Es que ya ha llegado Por eso Me gusta representar Las tradiciones Hacia la izquierda Pero Los que van Hacia la derecha También tienen un sentido ¿No? Y es que El ermitaño Sigue caminando Hacia adelante Como diciendo No se queda aquí Entonces mira Alejandro Jodorowsky Que es un gran maestro Simbólico Define El ermitaño Como que Está Mirando hacia la izquierda Pero camina de espalda Entonces va caminando De espalda Porque primero No tiene miedo Hacia donde va Porque Le da igual No conocer Lo que viene No necesita Tener A la humanidad En este sentido Este sería entonces El símbolo Del maestro De ese maestro Que encontramos Y es capaz De despertarnos O como decía Valentina Resucitar Lo que ya tenemos Pero ese maestro Es interior Ese maestro A veces Aparece fuera Aparece fuera Pero porque yo ya lo tengo En mi interior El maestro de verdad Es interior Y a veces Lo reflejamos Afuera En un símbolo O en una persona Valentina Como mentora Que es más o menos Que nos guía Entendiendo nuestra mente Nuestra Nuestra mentora espiritual ¿No? Así lo entiendo yo ¿No? Como alguien Que nos guía En nuestra manera de actuar ¿No? Lo que es un mentor Sí Sí Un mentor Es como Yo lo veo Como Es una suerte De guía Pero un mentor Te facilita Darte cuenta Que vos sos tu mentor Ah, bien Estupendo Ahí donde veo yo Tanto Ser mentora Como a través del tarot Como nos explica bien Miche Tenéis una función De abrir un poco la mente Porque En realidad Por nuestra educación Por nuestra formación Por esos entornos Nuestra mente Está muy poca O abierta Estamos muy cerrados En muchos conceptos ¿Cierto o no? Tenéis una labor Muy complicada ¿No? Porque lo que estáis hablando Cuesta entenderlo Sobre todo A la gente Que no ¿Eh? Tenéis una labor Muy complicada ¿Y eso se consigue? Sí Yo no me dejo De sorprender La genialidad De todas las personas Porque hay muchos Como prejuicios O supersticiones Pero cuando la persona Realmente se devuelve A sí misma Y se empieza A restablecer Esa confianza Es como que Acabas de empulir Un diamante Y la persona Es una fuente De sabiduría Como que algo Se restablece ahí Y de un momento A otro Esa persona Ya está Ya se guía Ya se sana Ya se Y eso Estuvo siempre Entonces Ni siquiera Es algo Como que se aprende Es algo Que se Destapa Como que Todos nos enseñamos A nosotros mismos Dificultades Mitchell Que tenemos mentalmente A que se debe Estamos tan cerrados Y abiertos A conseguir Cuando hablamos De niveles de grado Que todo es Conformación Espiritual Que nuestro comportamiento A interpretarlo Al sol De una manera No solamente La luz egoísta Que nos da Sino El tendor De todo el mundo Eso Se consigue Se puede conseguir Es difícil Mira Podemos decir Que es difícil Pero eso es una creencia También Yo puedo decir No Es muy fácil Porque puede serlo Claro Muchas veces lo digo A veces Es que ahí puedo decir Yo Por mucho que tú me digas Yo no creo en eso No, no, no A eso me refería Y otro Le enseña un caramelo Muy malo Y dice Sí, 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 sí A eso El equilibrio Es Nuestro hermitaño Hay un libro Albedrío Que además es maravilloso Que es símbolo De amor De la divinidad Porque No es Dios Vamos a poner Dios crea el mundo Entonces Te da El libre albedrío Si Dios creara el mundo Y te dijera Mira, es que esto es por aquí Esto es lo mejor para ti Y tú lo haces Y te va muy bien Y ya lo sé Eso no Es un poco aburrido, ¿no? Entonces Para divertirse Te da El libre albedrío Para equivocarte Y Pero Es muy fácil Darse cuenta Tú haces así Es muy fácil Cierra los ojos Y dices ¿Yo estoy bien o mal? Mal Mira, pues ya está Pues ya me lo estoy diciendo Entonces Si estoy mal Cambio Cambio para estar bien Ya está Si yo cierro los ojos Y digo Estoy tan bien Y digo Bueno, pues sigue Sigue haciendo lo que estaba haciendo Pero si tú te sientes mal Porque tú te estás definiendo Y sintiendo Y diciéndole a la gente Que no estás bien Pues entonces Cambia Porque generalmente Es como Al final Tú estás como tú quieras estar No por lo que te ocurra Fuera de eso Hemos hablado Muchísimas veces ¿No? Lo que tú Siempre fuera Van a ocurrir Cosas Siempre Porque el mundo Es cambiante Hay vida Y hay muerte Y hay transformación Hay cosas que me van a gustar Y cosas que no me van a gustar Pero claro Yo soy el que tengo que tener La voluntad Y la fuerza De decir Ahora me abro A mí Me voy a dar el placer Da igual No es alguien que te tenga que convencer Aquí estamos como que queremos convencer a alguien No Es la propia persona Que un día se levanta y dice Pues ahora me da la real gana De ser feliz Y de pasármelo un viaje de bien Y de gozar de la vida Y ya está Si se levanta y dice eso Le van a ir llegando Personas Le van a ir llegando Acontecimientos Y el universo El mismo en realidad Se va a ir mandando situaciones Para gozar Y llegará un momento En el que no goce Porque Habrá un Un recuerdo antiguo De esa parte mental Que él tenía De estar siempre quejándose ¿No? Y de ver siempre Pero entonces Ya con luz Él convirtiéndose En su ermitaño Y guiándose Dirá Ah no, mira Si tengo esta manera Estos loops de pensar Enlazos Esta, esta ¿No? Y si salgo de esta manera De pensar Puedo llegar entonces A gozar Y eso El trabajo de la mentoría ¿No? Yo creo que Que además Mentor Me encanta esa palabra Empieza por M también ¿No? Y es también como un maestro ¿No? Esa idea ¿No? Sí Ahora me venía una idea Que una vez Ahora no me acuerdo De quién es esto Pero alguien clasifica El aprendizaje Como en tres niveles ¿No? Hay como un nivel intelectual Donde vos Recibís información Y decís Ah, bien Son datos Esto existe Y lo reciclas Lo usás ahí Lo contás Hay otra forma Que es como más Emocional Entonces La primera La información Esta es Más emocional Donde vos Aplicaste Algo de esa información Y como tuviste una experiencia Eso te generó Alguna consecuencia emocional Entonces Eso ya se dice Que es conocimiento Según esta escuela Y después Y después está la parte Que viene a ser físico Que es que vos Empezás a actuar Sistemáticamente Acorde a eso Y empezás a tener experiencia Entonces claro Estás generando Una cadena emocional De eso Ya hay un hábito Ya empiezas a ser parte de ti Y eso es sabiduría Entonces Este Que hablaban De la luz En realidad Viene después del ocho Que es la justicia Entonces Este es como que Esto La sabiduría Iluminaría La justicia Que se suele A veces ¿No? Relacionar A la razón Al juicio A esa parte Entonces En relación a lo que decía Juanjo Cuando vos tenés Una experiencia De algo Que tenés sabiduría De algo Esto lleva luz A tus juicios Y lo que ya no tiene sentido Se desmorona ahí mismo Entonces La forma más directa De De mostrarte a vos mismo De que Puede ser fácil Esa apertura mental Y ese cambio Es regalarte experiencias Perfecto Porque ahí Bueno pues Experiencias de sol ¿No? Experiencias de sol Golfosa Dominosa Que Que 40 minutos hablando ¿No amigo? 40 ¿Llevamos ya? 40 minutos Yo no me he dado cuenta Se pasa el tiempo volando ¿Verdad? Espero que Es que aquí Esta radio se vuela El tiempo volando Volando voy Volando vengo Vengo Por el camino Yo me he dado cuenta No, mo No, mo No, no No, no No, no Amén. Amén.